Comienza otra vez. Para, para. Yo le paré. Ok. Continúe el programa de la CINVQN. Señor, estamos aquí con el único congresista dominicano, Adriano Espaillat. Adriano, mira, tú sabes que hay una controversia bien clara en la República Dominicana, de los haitianos, y tú hiciste un comentario. ¿Tú puedes evaluarlo un poquito en eso? Bueno, sí, yo tuve hoy precisamente, me pasé el día en las Naciones Unidas, discutiendo con diferentes oficiales de esa institución, sobre ese mismo tema, porque realmente yo creo que Haití tiene una responsabilidad internacional, primero, antes que todo, a una deuda de décadas, a Francia, a Citibank, al Canadá. Entonces, esos países tienen que ayudar. La República Dominicana no se puede tirar todo al hombro. Y creo que la República Dominicana también tiene el derecho a proteger su territorio, ya que lo que nos dijeron hoy, y lo que ya yo había confirmado, de que en Haití hay alta violencia, dirigida por bandillas violentas, que en cualquier momento pueden cruzar hacia el otro lado de la isla, y la República Dominicana tiene todo el derecho de proteger su territorio. ¿Tú crees que tú estás en una situación difícil? ¿Tú crees que tú estás en una situación difícil? Porque en una esquina, si tú estás en favor y tienes compasión hacia los haitianos, los dominicanos te van a acabar. Entonces, si tú vienes a los dominicanos, vas a tener un... No, yo tengo compasión con los haitianos, pero eso no quiere decir que yo no reconozca lo que yo creo que se debe hacer. Por ejemplo, el embajador de Canadá estaba precisamente hoy en Haití, determinando si Canadá va a dirigir el equipo rápido, de acción rápida, que se quiere desplegar allá para ayudar a la Policía Nacional a combatir la pandilla. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. No es una invasión, ni una ocupación, sino un apoyo logístico, táctico, para la Policía Nacional de Haití. Y sí, la República Dominicana ayuda bastante, es solidario con Haití, de muchas maneras. Y no estamos diciendo que no exista racismo ni aquí ni en la República Dominicana. Existe racismo en todos los sitios. La diferencia es si un gobierno está perpetrando esa práctica de una manera oficial, yo no creo que el gobierno dominicano lo está haciendo. Adriano, mira, a nivel local, tú tienes un concejal a favor tuyo, tú tienes un asambleísta a favor tuyo, tú tú prácticamente tienes a todo el mundo que tú elegiste, lo pusiste ahí. Entonces, ¿por qué es que nosotros no vivimos en una nirvana, en una sangrila, que el crimen está más alto, hay más de...? El crimen está bajando y yo le he pedido a... Es una percepción. Bueno, los crímenes violentos están bajando, pero si la gente no se siente segura, entonces se tiene que hacer más. Yo le he pedido al alcalde que no dé más policía, él se ha comprometido con eso. Me mandó 17 policías nuevos aquí para Inwood durante el verano, porque había una ola de burglary y de robos, particularmente la gente en los motores estaban asaltando, y eso paró. Pero sigue los problemas y ahora él se comprometió en mandarme más. O sea, que yo trabajo diariamente, aunque a lo mejor le compete más a un concejal o a una asambleísta, pero yo no me puedo divorciar, no me puedo divorciar. ¿Te duele? No, no me puedo divorciar de esa realidad. No puedo divorciar de esa realidad. ¿Por fin, mira, tú estás conforme con el trabajo que el alcalde ha hecho? Yo creo que está haciendo todo lo posible. Ahora mismo implementó todo lo posible. Bueno, pero se está trabajando, él recibió una catástrofe, y ahora está tratando de bregar con el tema de salud mental, esas personas que están en la calle y que necesitan ayuda, porque se pueden hacer daño a ellos mismos o a otras personas. Por lo menos los casos más agresivos deben ser personas que deben de recibir esos servicios. Y él está tratando de hacerlo. Yo lo apoyo, como también apoyo la presencia de más policías que trabajan con la comunidad para combatir el crimen. Hay otros temas también importantes, la basura, las escuelas, todos esos son temas de gran importancia. Pero eso siempre va para ocurrir. Correcto. Pero por fin, tú estás conforme con el trabajo de Eric Cannon, y entonces tú crees que hay que buscar una negociación. Y estoy también conforme con el trabajo del presidente Biden, que yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario. Esto lo puedo detallar. Bueno, yo tengo muchas diferencias contigo con eso. Yo te lo puedo detallar uno por uno. Enfrentó la pandemia y le dio más recursos al pueblo norteamericano. ¿Usted es una inflación? Bueno, pero es una inflación internacional por una guerra en Ucrania. En casi ya la Biden con eso nada más es equivocado. Pero él sí ayudó más al pueblo norteamericano durante la pandemia. Que lo que hizo Franklin D. Roosevelt durante la depresión. Invertió más dinero en infraestructura que el presidente Eisenhower. Bueno, pero lo que te estoy diciendo. Ese esbir todavía no ha salido nada de ese esbir de la infraestructura. Pero claro que se está construyendo ya por todo el país. Hoy di que el bronco hicieron un... Se está construyendo y se está creando empleo. Y es una inversión de un trillón de dólares. Mucho más de lo que invirtió Eisenhower en la red de autopistas de todos los Estados Unidos. Y a la misma vez también ahora le baja la medicina a los viejitos. La insulina la pone para los diabéticos a 35 dólares por mes. Que un diabético no tenía el dinero para pagar por la insulina. Y ahora los viejitos van a poder... ¿Señoría de Canadá? Los viejitos van a poder negociar. Yo me incluyo en eso ya. Y tú también. Nosotros los viejitos vamos a poder negociar el precio de la prescription drugs. Invertió en el ambiente. 368 billones de dólares. Ya ha hecho un trabajo extraordinario. De que él no sea el mejor comunicador. O como que a lo mejor no lucas como Obama. Eso es otra cosa. ¿Vos como Trump? No, Trump era un bufón. Hermano, gracias por decirlo. Te quiere. Felicidades. Felicidades para ti. Felicidades para ti. Un buen año en el 2023. Para ti y para tu familia.